De un lado no está la verdad y de otro lado está la mentira, ni por nombres ni por situaciones. El tema está en que hay que creo que esclarecer, o sea, que son muchas preguntas al tiempo. De un lado, ¿por qué nos remueve tanto? ¿Qué cosa mueve tanto una opinión como la de Iván Thais? Que se trataría un poco de esclarecer algunas cosas importantes de lo que él dice, ¿no? Debe lugar, como precisiones elementales, pero válidas. No él habla de una cocina indigesta, yo le diría cualquier comida mal hecha es indigesta. Lo conversábamos hace un momento con Teresina, una comida francesa, tailandesa, pues una comida muy cargada, la gente cae mal las especias. Y en segundo lugar, la comida especial del Perú, eso hay que aclararlo, no como defecto ni como virtud, sino como origen, la comida especial del Perú viene con los españoles, que a su vez es una cocina de mezcla y fusión con la cocina árabe durante más de siete siglos en Europa. Finalmente, la cocina que llega acá es una cocina mestiza que traen los españoles, por lo tanto, esta cocina especiada que tiene el Perú es una cocina de herencia española, primera precisión. Segundo, todo el uso de interiores también es toda la herencia hispana, que a su vez tuvo su apoge durante siglos en la cultura romana. Ya siempre te podría hablar horas y horas, pero entonces hay que conocer antes de lanzar una opinión de este tipo. Claro, porque los antiguos peruanos, que yo sé, su gran aderezo era el ají y la sal.